Los volcanes son de los elementos naturales más peligrosos y poderosos de la tierra, su nivel de destrucción a la hora de estallar es sorprendente, y a lo largo de su historia han habido muchas erupciones devastadoras, y es por eso que en este video veremos sobre 10 erupciones volcánicas más mortíferas de la historia. Pero antes de comenzar, si te interesa el contenido del canal, puedes apoyarme suscribiéndote y dejando tu me gusta, ahora si comencemos. Número 10. Erupción del Kelur. Ubicado en la región de la isla de Java, Indonesia, fue testigo de una tragedia, pues el 19 de mayo de 1919, el volcán entró en erupción, donde mató a más de 5.000 personas, la mayoría debido a los flujos de lodo provenientes de un deslave, y spoiler, este volcán aparecerá nuevamente más adelante. Número 9. La erupción del Kilauea. Es un volcán en escudo, el más reciente y activo de los cinco que conforma la isla de Hawái. Además, es el volcán más activo de la tierra, pero se recuerda más por una erupción sucedida en el año 1790, la cual fue responsable de la muerte de un grupo de guerreros y de unas 5.000 personas. Desde 1823, el Kilauea ha sido el escenario de 61 erupciones separadas, por lo que se puede considerar uno de los volcanes más peligrosos. Miles de personas murieron a lo largo de su historia por sus erupciones devastadoras, e incluso en la actualidad se considera infase roja de peligro. Número 8. Erupción del Santa María. Es un volcán ubicado en Guatemala, cerca de la ciudad de Quixaltenango, una de las más importantes del país. Y esto sería devastador, ya que el 18 de abril de 1902, la ciudad sufrió un terremoto que mató a 800 personas. Pero luego, el 24 de octubre de ese año, el volcán haría erupción, y las explosiones más grandes ocurrieron durante los siguientes dos días. La erupción fue de las más grandes del siglo XX, y aproximadamente 3.000 personas murieron como resultado de la erupción, y un brote posterior de malaria mató a muchos más. En total, alrededor de 6.000 fallecidos. Fue una tragedia que conmocionó a toda Guatemala. Número 7. La erupción del Quilud. Nuevamente nos encontramos con este volcán, solo que ahora nos remontamos al año 1586. Para esa época, la sismología haría muy poco estudiada, lo que provocaría claramente una erupción, por lo que ese año el volcán estalló, liberando todo su poder. En total fallecieron unas 10.000 personas, miles de heridos, desplazados, y cientos de pueblos destruidos. Número 6. Erupción del Monte Unsen. Ahora nos trasladamos a Japón, este volcán ubicado en la isla de Kyushu, a unos 40 kilómetros al este de Nagasaki. El Monte Unsen es actualmente un volcán activo, cuya última erupción ocurrió en 1996. Pero el 21 de mayo de 1792, el volcán hizo erupción y fue tan letal, que aparte de provocar los daños por la explosión, las cenizas provocaron que se oscurecían los días, y en total la cifra de fallecidos fue de 15.000 personas, siendo esa el mayor desastre ocurrido en Japón a causa de un volcán. Número 5. Erupción del Monte Pelé. Ahora nos vamos al Mar Caribe, específicamente a la isla de Martínica, una pequeña isla bajo administración de Francia, la cual cuenta con bellos paisajes, playas de arena blanca, y una gran flor y fauna marina. Pero entre los días 2 al 8 de mayo de 1902, el volcán liberó toda su energía acumulada, ya que la isla tembló, y la población entró en pánico, pues era una pequeña isla, con un volcán que estaba a punto de explotar, y arrasar todo a su paso. La ciudad principal destruida, los pueblos devastados, la flor y fauna arrasada, y en total fallecieron 30.000 personas. El 20 de mayo, el Monte Pelé volvió a estallar, aún más violentamente, pero sin víctimas mortales, pues ya no había ningún ser viviente en esa zona. Número 4. La tragedia del Nevado del Ruiz. Colombia fue escenario de las peores tragedias volcánicas. El 13 de noviembre de 1985, una pequeña erupción volcánica, provocó el deslizamiento de un lahar o avalancha que enterró la cabecera urbana de Armero, de lo que se conoció como, la tragedia de Armero, en la que se calcula que murieron, aproximadamente 25.000 a 30.000 personas. Miles más fueron heridos, desaparecieron, y cientos de hogares fueron destruidos. Fue la mayor tragedia volcánica del país, y la gente ya desconfiaba, de que el volcán estaba muy activo, pero los expertos, decían que todo estaba bajo control, hasta que ocurrió la tragedia. Número 3. La erupción del Krakatoa. Ubicado en el estrecho de Sonda, entre Java y Sumatra, al sureste de Indonesia, está uno de los volcanes más peligrosos. Entre la tarde del día domingo 26 de agosto de 1883, el volcán ya mostraba claros signos de que estallaría, y alcanzó su punto cataclísmico, en la mañana del lunes 27 de agosto, cuando hizo una tremenda erupción, que provocó la destrucción del 70% de la isla. La erupción fue uno de los eventos más mortíferos y destructivos, que se han registrado en la historia reciente, con explosiones violentas, que se escucharon a 3.110 kilómetros, en el austral occidental, y cerca de la isla de Mauricios y Rodríguez, a 4.800 kilómetros. Se calcula que fallecieron 36.400 personas, y se crearon enormes tsunamis, debido a la erupción. También se sintieron efectos mundiales, ya que después de la erupción, provocó esta, que se sucurecían los días, debido a la ceniza. Número 2. Erupción de Laki. Este volcán ubicado en Islandia, surgió en una fisura, y sus erupciones comenzaron el 8 de junio de 1783, y duraron 8 meses hasta 1784. Estas erupciones expulsaron unos 14 kilómetros cúbicos de lava basáltica, y nubes tóxicas de ácido y de óxido de azufre, que acabaron con la vida de 9.000 personas, y más del 50% del ganado en la isla falleció. El lanzamiento de gases, incluyendo aproximadamente 8 millones de toneladas, de fluoruro de hidrógeno, y aproximadamente 120 millones de toneladas de dióxido de azufre, provocó lo que sería conocido como la bruma de Laki, la cual se exparció por toda Europa, por lo que la cifra de muertos ascendió a más de 39.000. Y número 1, la erupción del Tambora. Cerramos el toque nuevamente en Indonesia, tierra de islas y volcanes, y fue en este país donde ocurrió la mayor tragedia volcánica por víctimas. En 1815, ocurrió una gran erupción que alcanzó la magnitud de 7 del índice de explosividad volcánica. La explosión fue tan devastadora que mató 60.000 personas en el momento, y generaron efectos devastadores en el clima de Europa. La lluvia de cenizas destruyó todos los cultivos, lo que provocó una hambruna inmediatamente después de la erupción. Estos efectos no se limitaron a la zona de erupción, ya que la hambruna y las enfermedades causadas también fueron graves en las islas distantes. En total, se calcula que, por la explosión, el cambio de clima, la lluvia de cenizas, la hambruna y las enfermedades, causó la muerte de aproximadamente 117.000 personas. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a mi canal, dejes tu like, comparte el contenido, y nos vemos en el próximo video.